Te felicito amigo, mira ahora la situación en la que estamos, perdidos en medio del bosque, no sé ni para qué dice caso de venir acá. Calma amigo, yo sé perfectamente en qué parte del bosque estamos. Oh sí, y decime, ¿en dónde? Estamos cerca del campamento Crystal Lake. El campamento Crystal Lake, pero ese fue clausurado después de los eventos que hubo. Ya sabes de esa mujer, asesina. Sí, 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 pero ya no hay problemas acá después de lo que pasó con esa mujer. Bueno, si vos lo decís. ¿Qué fue eso? No sé, por ahí fue el viento. Ahora, escucho como si hubiera unos pasos. Amigo, ¿escuchaste eso? No, por favor no. No, 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 no. Viernes 13, versión Lego. Y en otras noticias, tapas y caballeros, se anunció la reapertura del campamento Crystal Lake después de muchos años de aquel evento trágico que hubo en ese lugar. El evento es este viernes 13. Hey chicos, ¿vieron las noticias? El viernes 13 vamos a ir al campamento Crystal Lake a pasar el fin de semana. Bien, ya llegamos. Bienvenidos al campamento Crystal Lake, muchachos. Yo soy Horacio, el hombre que compró este campamento. Sí, es un gusto, señor Horacio. Y me venimos a ir a este campamento apenas estando abierto. Más que nada por los eventos que hubo años atrás. Sí, Horacio. Aunque tenemos un par de dudas sobre esos eventos. ¿Sabes algo de eso? Lo único que sabemos es que tuvo que ver con una mujer que asesinó a casi todos los que estaban acá Sí, no sé, te voy a contar Esta es la historia de Jason Burgess, un muchacho como cualquiera Que sufría burlas y maltratos en la escuela debido a su estado físico y su rostro El cual tenía una deformidad Él sufría todo tipo de burlas en la escuela y lo amenazaron de que si le hacía algo iba a dar más problemas de los que ella tenía Por eso él nunca decía nada Hasta que un día, esas burlas llegaron demasiado lejos Era un viaje escolar, los chicos le hicieron una broma tirándole al agua Pero como él no sabía nadar, Jason se murió y supuestamente se ahogó Ya que nunca encontraban el cuerpo y los monitores nunca se dieron cuenta de eso La madre de Jason, Pamela Burgess, al enterarse de lo que le hicieron a su hijo Decidió tomar venganza y asesinó a todos los que se borraron de él y a los monitores Pero la única sobreviviente acabó con ella, decapitándola Algunos rumores dicen que Jason todavía sigue con vida, ya siendo un hombre adulto Y esperando para tomar venganza por todo lo que le hicieron a su madre Y cada viernes 13, que simboliza el día de su cumpleaños Él sale a atacar a todas las personas que ingresan a este campamento O al menos eso dicen, es imposible que alguien que cayó en el lago y nunca lo encontraron Siga vivo y ataque justamente ahora No creo que eso sea cierto, son solamente rumores ¿En serio pasó todo eso? Dios mío, yo ya no sé a qué llega a este mundo con el bullying La verdad que ya no hay mucha educación que digamos No sé qué vamos a hacer si el mundo sigue así Sí, lastimosamente no sé, así son las cosas Pero bueno, ya va a ser hora de ir a dormir Mañana vamos a comenzar con todas las grandes actividades que tengo preparado Perfecto, bueno, buenas noches Horacio Buenas noches chicos, descansen Camilo, ¿qué haces despierto a estas horas de la noche? ¿A dónde vas? Voy a dar un recorrido de terreno hermano Escucho ruido muy raro Tengo miedo de que pase algo Cábelo hermano, no creo ¿No crees que te acompañe? No, está bien Voy a ir a Berchó y ahí vuelvo Bueno, tened cuidado Claro, claro Cuando menos te esperes ya estoy acá de vuelta Parece que esos ruidos raros vienen de por acá Ay, esto no otra vez Parece que vienen de por allá ¿Pero qué es eso? Es un hombre Y un machete Yo me voy de acá Camilo, ¿dónde estabas? ¿Y qué pasó? Chicos, no me lo van a creer Escuché un ruido muy raro Salí a ver qué era Y cuando estaba más cerca De por allá Vi a un hombre alto Tenía una máscara de Hawking Y un machete ¿Un machete? Sí, Horacio Tenía un machete ¿Será acaso que ese es Jason? ¿Jason? ¿El chico que nos contaste? Sí Según la historia Él todavía anda por acá Con una máscara de Hawking Pero no sé si será ¿Estás seguro de que he visto un hombre? Sí Hmm Voy a ir a ver qué fue Tengo un arma acá Y tengo otra guardada por si las dudas Agárrala por si pasa algo Y si no vuelvo en un rato Váyanse Pero Horacio Calma, calma Yo voy a estar bien Si vos lo decís Bueno, ya vuelvo Hmm No veo nada raro por acá ¿Será acaso que ¿Qué? ¿Qué es eso? Es Jason ¿Por qué las balas no le hacen nada? No, no Por favor, no Horacio, ya se tardó Voy a cargar bien el arma En caso de que pase algo No se para Ahí viene alguien Camilo Camilo Ese no es Horacio Parece que es Shaysom Rápido, raza Esparale Se es decir ¿Por qué las balas no le hacen nada? Este tipo es humano O es un espíritu O algo Corran Sepárense Corran, abuel Ah, perfecto Nos caímos al agua Y ahí viene Shaysom Qué raro Parece tenerle miedo al agua Pero claro Porque Él había caído al agua Y supuestamente se ahogó Parece que eso le quedó Como una especie de trauma O algo así Bueno, se fue en dirección Hacia donde se fue Nathanael Vamos a buscar a los otros chicos Ah, creo que ya lo perdimos de vista Sí, eso parece Pero Perdimos a los chicos ¿Por qué siempre que estamos en estas situaciones Nos separamos? Bueno Ahí viene Nasa y Abuel Chicos Qué bueno que nos encontramos Sí, Nasa lo mismo Digo Pero ¿Qué pasó? ¿Y Nathanael? No sé Creo que se fue a otra dirección Pero ¿Y si ese tipo le hizo algo? No sé Pero Nathanael y yo Accidentalmente nos caímos al agua Y Shaysom Venía atrás de nosotros Pero Él no se metió al agua Metió el pie Y parecía que estaba asustado Parece que tiene como una especie de Trauma con el agua Eso sería como una especie de Su punto débil Si Logramos llevarlo a salvar Podemos vencerlo De alguna manera Suena complicado Pero Vamos a intentarlo Claro Ahí vamos Ahí viene Shaysom Vamos Shaysom Acercate No te tengo miedo Estoy armado ¿Viste? Rendite ahora mismo Shaysom Vas a Esto se termina Ahora Bueno Eso no estaba en los planes Pero Igual me conformo Ah Nathanael ¿Dónde estuviste todos estos momentos? Estaba corriendo por el bosque Cuando llegué a una cabaña Entré ahí Y encontré una mesa Con velas Algo así como una especie de ofrenda Y ahí estaba la cabeza De una mujer Decapitada Según mi suposición Esa es la cabeza de la madre de Shaysom Esa es la cabeza de la madre de Shaysom Porque como nos dijo Horacio Su madre fue decapitada Eso tiene mucho sentido Pero bueno Ya esto acabó Creo que vamos a tener que llamar a las autoridades Y no volver acá nunca más Si es lo mejor Y en otras noticias Damas y caballeros Unos ciudadanos Descubrieron que había un asesino suelto En el campamento Crystal Lake Por lo tanto El campamento Va a estar cerrado Sin Posibilidad De reapertura ¡Oh! La experiencia de lo más fea Espero que esto no vuelva a suceder Ya tuve bastante con ese oso antropomórfico ¡Ay Dios! Calma Camilo Ya no hay nada de qué preocuparse Shaysom no va a volver nunca Suscríbete para más videos de terror ¡Gracias!